diálogo abierto regresamos con la última parte de nuestro programa por el día de hoy pasamos en materia regional y es que nuestra compañera María Ángel Colmenares estuvo desde temprano, desde la madrugada madrugó, madrugó, madrugó nuestra compañera María Ángel estuvo cubriendo en la calle 48 con en la calle 48 con calle 28 en la parroquia Concepción la feria del asfalto en manos de la alcaldesa del municipio Iribarra en Teresa Linares ella estuvo preparando un trabajo especial para el programa Buenos Días con nuestro compañero Enrique Suárez nosotros vamos a verlos nuevamente acá en diálogo abierto muchas gracias estudios por el pase un saludo Enrique para ti y para las personas que sintonizan a esto ahora el programa Buenos Días en este momento nosotros nos encontramos con la alcaldesa del municipio Iribarra en Teresa Linares en donde continúa la fiesta del asfalto esto para mejorar las diferentes zonas de la entidad larense bueno continuamos hoy en la parroquia Concepción donde estamos continuamos con la feria del asfalto una fiesta, una fiesta, una gran fiesta para el municipio Iribarra hoy nos encontramos y me acompaña la concejala Marta Leal el concejal Francisco Carmona y la presidenta del consejo municipal y el pueblo sobre todo, los directores que andan siempre en la calle con nosotros bueno el consejo comunal que nos acompaña también y bueno seguimos con esta gran fiesta del asfalto porque es el deber de nosotros como gobernantes velar por nuestro municipio, velar por nuestro pueblo hemos venido una largada jornada en todas las parroquias con asfalto, con presupuestos participativos acompañando la misión negra y pólita recogiendo a aquellas personas más necesitadas que necesitan mucho una mano amiga, una mano con cariño con una esperanza, con un nuevo amanecer aquí estamos trabajando por nuestro pueblo trabajando por nuestro municipio por un barquisimeto bonito así que aquí estamos estas humildes servidoras para seguir trabajando por este municipio acompañada del gobierno nacional del partido socialista de Venezuela y de los concejales bolivarianos le hago un llamado a los concejales unámonos camaradas vamos a trabajar por el municipio de Iribarre no pensemos en nosotros pensemos en este pueblo que nos necesita fuimos electos para consolidar y para trabajar y para llevar el bienestar de nuestro pueblo un saludo amigos allá en buenos días aquí estamos y ustedes como periodistas como periodistas han visto que vinimos trabajando no paramos y no vamos a parar hasta no dejar a barquisimeto y al municipio como debe ser con una gran esperanza por amor a barquisimeto que es lo que necesitaba estábamos como apagados este pueblo estaba aquí llegamos nosotros para levantar la cara como dice la canción con esa fuerza con ese amor y con muchas ganas de trabajar por el pueblo y le agradezco a todos los directores al tren ejecutivo que me acompaña que ahí van conmigo trabajando a pie como a mí me gusta los concejales no puedo decir nada de ellos porque son concejales que venimos desde allá de abajo de comunidades y conocemos las necesidades de nuestro pueblo así que un saludo y continuamos con el trabajo en el municipio bien Enrique hay escuchadas palabras de la alcaldesa del municipio Iribarre Teresa Linares pues quien hacía mención en cuanto a la fiesta del asfalto que están llevando a cabo específicamente al oeste de la ciudad en la carrera 28 con calle 48 esta es la información amigos que nosotros manejamos hasta el momento y con esto retornamos a los estudios bueno ya estaba María Ángel Colmenares desde las 5 de la mañana está despierta anda activa desde las 5 de la mañana nuestra compañera María Ángel Colmenares la nota especial para el programa Buenos Días pero las cosas buenas hay que replicarlas sin duda alguna y es parte de lo que ha venido haciendo la alcaldesa del municipio Iribarre Teresa Linares con la fiesta del asfalto vamos a esperar ahora la fiesta de la feria así es nos han anunciado todavía la cartelera estamos esperando allí lo que va a ser la cartelera tengo entendido que el 9 este sábado será la elección de la reina de la feria y bueno posteriormente se anunciará lo que es la cartelera para estas fiestas que se deberían iniciar ya 12 el 14 de septiembre ya Daniel Oviedo empezó a hacer su estudio su análisis de quien va a ganar quien no va a ganar en esta elección de la reina de Barquisimeto la reina de la feria nos vamos hasta mañana viernes cuando de nuevo estaremos con todos ustedes en Diálogo Abierto yo soy Mario Durán quien se despide Daniel Alejandro Rodríguez Diálogo Abierto de Barquisimeto